La bicicleta, anacleta, fue la primera llegada a la meta Con una rueda algo pinchada y la otra medio mareada Ella llegó en carrera en el camino que se te queda Porque chocó contra un árbol con dos vacas y una avioneta Dame un poco de aire, un poco de agua y paso con manteca ¿Vale? Comenceme La bicicleta, anacleta, fue la primera llegada a la meta Con una rueda algo pinchada y la otra medio mareada Ella llegó en carrera en el camino que se te queda Porque chocó contra un árbol con dos vacas y una avioneta Dame un poco de aire, un poco de agua y paso con manteca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!